La Empresa Nacional de Energía Eléctrica continúa siendo el talón de Aquiles en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El hecho de no cumplir la tarea de aprobar la nueva ley del sistema eléctrico y dividir la estatal de energía eléctrica en tres empresas no permitió que Honduras aprobara la última revisión del FMI y obtuviera 150 millones de dólares en crédito. Discutir muy a detalle el nuevo proyecto de decisión del ENE. Recuerde que ese proyecto se había enviado al Congreso Nacional, sin embargo, la Secretaría de Coordinación de Gobierno tuvo a bien retirarlo. Como gabinete económico todavía no nos sentimos convencidos de concluirlo. Hay un artículo, el artículo 18, que precisamente habla de la política de endeudamiento de estas nuevas empresas. El funcionario explicó que la próxima semana retomarán las pláticas con el FMI, pero el resultado será el mismo, señala este economista, porque la ENE es el mayor problema que tiene el país, por eso no hubo acuerdo con el organismo internacional. La empresa estatal de energía eléctrica que no se ha podido resolver los problemas de contratos hasta la misma estructura organizacional del subsector energético. Para los economistas independientes, no solamente la Empresa Nacional de Energía Eléctrica fue el obstáculo para no lograr el acuerdo con el FMI, ya que evaluaron otros aspectos. Y es que según los economistas independientes, el FMI también evaluó el déficit fiscal, el gasto corriente del gobierno y el presupuesto para el año 2022. Mire, los grandes problemas, para que no se haya suscrito con el FMI, es el problema del ENE, y segundo, el enorme gasto público que tiene este gobierno en los últimos dos años. Parte de la política fiscal no se logró reducir ese déficit fiscal que se tiene, y esa fue, se dijo, se tiene que reducir, y eso no se ha logrado, porque recordemos que este es un año político. El presidente del Banco Central señaló que el déficit para este año será del 4.9%, unos 3 mil millones de lempiras menos de lo previsto. Nelson Lanza, Telenoticias.